El secretario general del PSOE de San Pedro Alcántara, Manu García, junto a José Bernal, presidente del PSOE de Málaga, han presentado la campaña Mirando por San Pedro, desde el convencimiento de que en San Pedro se debe mirar al futuro y lo queremos hacer acompañado de los vecinos y vecinas de San Pedro ha declarado. Por su parte, José Bernal señaló que el Partido Socialista está aquí para ayudar, para mejorar la calidad de vida de los sanpedreños, para aportar soluciones a los desmanes de aquellos que nos gobierna. Y añadió que lo hacemos convencido de que todo el mundo tiene una buena idea para este pueblo. Nosotros aportaremos la nuestra, que unida a los de los ciudadanos, estoy seguro, que miraremos al futuro todos juntos Mirando por San Pedro. Buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa que ofrecemos desde el Partido Socialista de San Pedro. El motivo principal, bueno, para ello me acompaña mi compañero del grupo municipal, Pepe Bernal, y el motivo principal de esta rueda de prensa es dar a conocer una campaña que vamos a llevar desde la agrupación de San Pedro para ponernos a disposición de todos aquellos sanpedreños y sanpedreñas que tengan alguna reclamación, alguna idea, algo que ofrecer para mejorar el pueblo de San Pedro, siempre ofreciéndonos desde la agrupación en nuestra labor de oposición positiva de cara a mejorar, como decíamos, la calidad de vida de los sanpedreños. Y lo hacemos con el convencimiento de que San Pedro debe mirar al futuro, debe aunar criterios y debe hacerlo consensuando esas ideas de futuro con todos los vecinos y vecinas, con los colectivos y con todos aquellos agentes implicados en esta sociedad. Para ello, hemos puesto, o vamos a poner a disposición de los ciudadanos, un correo electrónico, que es mirandoalfuturo, arroba, pesoes, sanpedroalcántara.es, así como un teléfono de WhatsApp, para que puedan comunicarse con nosotros y nuestras redes sociales, y como no, pues también nuestra sede de la agrupación socialista en Fuente Nueva. La idea de esta campaña, como decimos, es mirar al futuro, mirar, hacer un proyecto de pueblo del que carece, como hemos visto en los últimos tiempos, como la deriva que ha llevado la gestión de la tenencia de alcaldía, haciendo política y actuando a salto de mata, como se suele decir, entendemos que no es beneficioso para el pueblo. Lo hemos visto con el caos que se está organizando y que hay organizado en torno a la calle Marqués del Duero, con esas obras que no terminan de finalizar, después de más de un año de obras, con el perjuicio que lleva para los comerciantes y para los vecinos, ahora se inicia un debate de peatonalización, sí, peatonalización no, y entendemos que esto debe ser un proyecto global, un proyecto común, de lo que queremos hacer con San Pedro Alcántara de aquí a 20, 30 años, y debemos ir poniendo los pilares. Ahora, nosotros lo hacemos, como decíamos, desde el grupo, desde el Partido Socialista de San Pedro, pues lo hacemos cumpliendo aquello con lo que nos comprometemos, y no me cansaré de reiterar que los socialistas cumplimos la palabra dada, no con ninguna formación, sino con los ciudadanos, porque hay que recordar que en las pasadas elecciones, en el programa que llevábamos los socialistas de San Pedro, llevábamos dotar a la tenencia de alcaldía de autonomía plena, y lo hicimos, a pesar de no estar gestionada por los socialistas, pero entendíamos que era bueno para la ciudad en aquel momento, el dotar a San Pedro de autonomía plena, entendíamos que debía gestionar sus recursos económicos propios, y lo hicimos, entendíamos que era necesaria una promoción turística de la localidad, y lo hicimos también. También es un hecho que estamos viendo cómo avanza la construcción de la pasarela sobre la carretera de Ronda, son compromisos adquiridos con la ciudadanía y que se van cumpliendo, así como el Centro de Salud, que últimamente hemos visto la controversia, pues que no se preocupe, que pese a los deseos de algunos, y que intento de poner piedras en el camino, el Centro de Salud será una realidad en los próximos meses, y lo veremos hoy, hemos visto, como ya se han conocido, que son 10 las empresas que optan a la construcción del Centro de Salud, será una realidad, porque es un compromiso con la ciudadanía de San Pedro, y nosotros, a diferencia de otros, cumplimos con la palabra dada y no cambiamos de opinión a los 10 días. Entendemos, decimos que nosotros nos ofrecemos para ser la voz de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de San Pedro que se han sentido defraudados, que se han sentido traicionados, que depositaron su confianza, no para darle un giro a esta ciudad y no para devolver la alcaldía a aquella persona que más daño le ha hecho a San Pedro con la desmantelación en su día de la tenencia de alcaldía. Queremos dejar claro que nosotros somos socialistas de San Pedro y somos la opción que no le va a fallar a los sanpedreños y que siempre vamos a estar al lado de ellos para escuchar sus reivindicaciones. También reiterar y decir que nosotros no venimos con esta campaña o nuestras ideas, no venimos a imponer nada y no venimos a demostrar a la ciudadanía que nuestras ideas son las correctas, venimos a recoger aportaciones de todos los vecinos y de todas las vecinas para entre todos mirar al futuro y, como decíamos, crear ese programa de actuaciones necesarias para que San Pedro despegue de una vez por todas y dejemos de dar palos de ciego hacia un lado o hacia otro al antojo, en este caso el antojo diario de la tenencia de alcaldía que hemos visto como cada día marcan un criterio hacia un lado o hacia otro. Debemos tener un paso firme y una línea recta para que todos los sanpedreños mejoremos la calidad de vida de nuestro pueblo y ser un foco de atracción a nivel provincial y a nivel autonómico. Reiterar que ponemos a disposición de los vecinos, para ello vamos a repartir 10.000 folletos entre la ciudadanía de San Pedro donde explicamos que queremos contar con ellos, que queremos que nos hagan sus aportaciones, sus reclamaciones y también sus ideas, sus proyectos, aquello que se les ocurra que pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues queremos que nos lo comuniquen y nosotros nos encargaremos de englobarlo en un proyecto y trasladarlo al pleno del Ayuntamiento de Marbella y posteriormente que ese sea nuestro programa de cara a las elecciones de 2019 en la que no me cabe duda que mi compañero Pepe Bernal volverá a ser alcalde de Marbella y en la tenencia de alcaldía gobernará un socialista para que San Pedro sea lo que no debió dejar de ser nunca, un polo de atracción para toda la comarca y que sirva, pues como decíamos, para dinamizar toda la economía de la zona. Reiterar, tenemos el correo electrónico, el WhatsApp, que lo daremos a conocer a través de redes sociales y a través de los folletos que vamos a repartir entre toda la ciudadanía. Reiterar una vez más, los socialistas somos la opción, que no le fallamos a los socialistas y no le vamos a fallar. Bueno, les dejo para que mi compañero Pepe Bernal también le haga algunas declaraciones. Buenos días. Bueno, en primer lugar que no hay que decir que por parte del Grupo Municipal Socialista el máximo de los apoyos a esta campaña de los compañeros de San Pedro de Alcántara para hacer lo que en este momento no está haciendo la tenencia de alcaldía ni este gobierno fraudulento del Partido Popular de Acción Sanpedreña que es escuchar a los ciudadanos frente a aquellos que llevan a cabo obras y decisiones a la espalda de los sanpedreños y sanpedreñas, el Partido Socialista en San Pedro comienza una campaña para justamente lo que es un pilar fundamental de nuestras políticas, escuchar a los sanpedreños y escuchar a las sanpedreñas. Y yo en otro orden de cosas y más del ámbito municipal, lo que hoy quiero aprovechar el día para denunciar una privatización más del equipo de gobierno del Partido Popular y de Acción Sanpedreña. Este es el gran coste de la moción de censura que poco a poco está menoscabando la economía y el mantenimiento de los servicios públicos de toda la ciudad de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Hoy nos hemos tenido que encontrar como en el Boletín Oficial del Estado, como siempre intentando esquivar la transparencia por parte del Partido Popular y de Acción Sanpedreña, anuncian la privatización del desbroce de diferentes vías en el término municipal. Más de 72.000 euros enfocados a privatizar, a, en este caso, menoscabar los servicios públicos del ayuntamiento, a volver a apostar por empresas privadas contra las empresas municipales y contra los servicios que se prestan por parte de la institución más cercana a todos los vecinos y vecinas. Hay que sumarle las declaraciones que ya nos llamó la atención tan solo de hace unos días del Teniente Alcalde de San Pedro de Alcántara, Rafael Piña. Declaraciones en las que parece que se le va la vida en ello. Le faltó tiempo para decir de forma inmediata que se iba a privatizar los servicios de atención, de vigilancia y de jardinería del Parque de los Tres Jardines. Los socialistas cumplimos, los socialistas invirtimos 6 millones de euros en un gran pulmón verde para los sanpedreños. Llegamos a un acuerdo, esto también formaba parte del pacto, para que fuera de la ciudad, para que fuera para sanpedreños y con la gestión de San Pedro de Alcántara, ese gran espacio del Parque de los Tres Jardines. Bueno, ya es una realidad, ya será gestión municipal y lo primero que hace la tenencia de alcaldía es ya plantear públicamente que van buscando la privatización para poder mantener esos parques y jardines. Por lo tanto, peores servicios, servicios privatizados y menoscabar lo que es fundamental para todos los ciudadanos que es un buen servicio de prestación en el ámbito público. Y siguen por la vía de las privatizaciones. Nos vamos ya a los 50 millones de euros. Hay que sumarle los 20 millones de euros de esos jardines y mantenimiento de zonas verdes del municipio. Hay que sumarle los 27 millones de euros de la eficiencia energética. Hay que sumarle los diferentes concursos que en la mañana de ayer y en la mañana de hoy están abriendo los sobres para eficiencias energéticas puntualizadas en determinados ámbitos del municipio. Nos vamos a los 50 millones de euros en tan solo tres o cuatro meses de gobierno del Partido Popular y de Acción Sanpedreña. Sabemos todo lo que había detrás de las privatizaciones de los grandes municipios donde gobernaba el Partido Popular, ¿verdad? Pues aquí han llegado tarde, pero han llegado entrando como aniva, con los elefantes en una gran cacharrería que en este caso no es otra cosa más que el bienestar de los sanpedreños y de los marbelleros. 50 millones de euros en privatización y siguen hacia adelante, menoscabando el servicio público, dejando cada vez en peor situación a los trabajadores del ayuntamiento, terminando con las esperanzas de esos cientos de marbelleros y sanpedreños que están en las bolsas de trabajo que creamos los socialistas y por supuesto vendiendo al mejor postor y suelen ser siempre de fuera los servicios de este municipio por parte del Partido Popular y de Acción Sanpedreña. Si tenía alguna pregunta, tanto mi compañero Manolo como yo, como el plantel que tengo aquí, que todos están dispuestos, respondemos a lo que queráis. ¿Esa privatización de desbroces se refiere al parque de los tres jardines o es aparte? No, no, una privatización de desbroces para determinados viales del municipio que me da a mí que va a terminar siendo una privatización para prácticamente todo el municipio como han hecho con los jardines. Tenemos que recordar que yo esto lo he manifestado públicamente en los plenos. Yo en un pleno he dicho, vais a privatizar los jardines. Y me decía el señor Osorio, no. Y me decía el señor García, no. Y me decía la señora Muñón, no. Pues mire usted, 20 millones de euros. Dije que iban a privatizar la eficiencia energética y que además los trabajadores de las iluminarias de este municipio iban a perder su día a día en el trabajo que llevaban a cabo en la calle. Y me dijeron también en otro pleno que no, que era mentira. Pues mire usted, ahí están. Ahí están los pliegos ya publicados, los dos pliegos. Por lo tanto aquí los que mienten son los mismos. El Partido Popular y Oción Sanpedreña. Pero lo que nos preocupa es que detrás de esas mentiras vete a saber qué intereses hay.